En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la vaca, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Como que mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y en lo que tengo de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que esta placa a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la placa, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera La placa de la placa, cuando cae la placa, cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, vamos todos a gozar Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Hey, hey!